Martín Alberto Medina Sonda fue imputado ante la autoridad judicial como autor material y directo del delito de feminicidio cometido en contra de su exesposa, Emma Gabriela Molina Canto, ocurrido el 27 de marzo del presente año. La audiencia fue presidida por el juez de control del primer distrito judicial del sistema penal acusatorio y oral del Poder Judicial del Estado, Luis Mugarte Guerrero, quien otorgó en días pasados una orden de aprehensión, misma que fue ejecutada, razón por la cual se realizó la audiencia inicial. El ahora imputado, quien está recluido en el Centro de Reinserción Social de Tabasco por otro proceso, fue presentado ante el juez mediante videoconferencia en colaboración con el Poder Judicial de ese Estado, siendo el primer proceso penal que se realiza a distancia. Desde Mérida, los fiscales le informaron a la hora procesado que se inició una investigación por su probable participación como autor material y directo del delito de feminicidio, ya que en su relatoría de hechos establecieron que el detenido pretendió restablecer una relación de pareja o intimidad con la hoy víctima y, como no lo logró, planeó y ejecutó, junto con otras tres personas ya imputadas, una más que aún no ha sido procesada, privarla de la vida. El imputado se reservó su derecho a declarar y se acogió la duplicidad que la ley determina para que se resuelva su situación jurídica, por lo que el juez fijó el día 24 de abril a las 11 horas para resolver la solicitud planteada por los fiscales de vinculación a proceso.